¡Buenas! Bueno, ya estoy con otro vídeo por aquí y hoy os traigo... Voy a iniciar como una nueva sección enseñándoos los libros que tengo en mis estanterías y tal Se va a llamar Paseo por mi estantería o librería No lo sé, bueno, lo estaréis viendo en el título al final Así que nada, empezamos con el vídeo Primero empezamos con este libro de aquí que se llama El diario de Susanne ¿Vale? Que es de James Patterson A ver, ahí supongo que lo estaréis viendo Y es un libro... Básicamente trata de una mujer, ¿vale? Que tienen una pareja Y esa pareja le deja un día en la puerta de su casa un diario de otra mujer Es decir, que el diario lo ha escrito otra mujer Y el hombre desaparece Ese diario es de su... otra mujer Del hombre, ¿vale? Y digamos que es toda la historia Tanto de la mujer Como de la mujer con el hombre ese, etc Y digamos que es un libro muy de disfruta la vida De amor a la vida A la naturaleza A los animales A absolutamente todo ¿Sabes? Es como una lección de vida Por decirlo de alguna manera Y es un libro precioso Pero precioso Supongo que lo podéis encontrar por algún sitio No lo sé Porque yo lo compré hace ya años Y era en Carrefour En esto que a veces ponen Libros a un euro Y encima es de tapadura O sea, es que es flipante Pero bueno La verdad es que di con él Y me flipo muchísimo Si queréis os leo así un poco la sinopsis Pero aparte de mi opinión Pues para saber de qué va Pone Katie Wilkinson Editora neoyorquina Finalmente ha encontrado al hombre de su vida Matt se gana la vida arreglando casas Lee Moby Dick Escribe poemas Y además tiene una manera heterodoxa De enfrentarse a la vida En definitiva Todo lo que Katie había deseado de un compañero Pero un día sin explicación alguna Él desaparece de su vida Dejando atrás como único recuerdo Un diario El diario es una carta de amor De una mujer llamada Suzanne Dirigida a su hijo Nicolás Katie Ah, ese detalle se me había olvidado Lo de la mujer dijo Katie reticente a leer el diario Acaba sumergiéndose en la lectura Del conmovedor diario de Suzanne Pues eso Si lo encontráis Es una lectura preciosa Y de hecho a todas las personas Que se lo he dejado para que lo leyeran Les ha encantado Vamos con el siguiente libro Cambiando un poquito Bastante de estilo ¿Vale? Os enseño este libro A ver que nos refleje Ahí Que es Cuento de muerte De Craig Russell ¿Vale? Básicamente es un libro Que es de un asesino en serie Que relaciona sus asesinatos Con Las verdaderas historias De los hermanos Grimm ¿Vale? Porque realmente Los cuentos de los hermanos Grimm Que todos conocemos Desde pequeños La mayoría son mentira A mí es un tema Que me intrigó bastante Y me puse a buscar Como loca Los verdaderos cuentos De los hermanos Grimm Porque aquí refleja un poquito El rollo Y bueno Básicamente eso Entre que adoro Los libros de asesinos en serie Ya no por Oh asesino en serie No Sino por La mente del asesino ¿Sabes? Lo que lleva a hacer esas cosas Etcétera Es algo que me flipa Y creo que este libro Lo refleja perfectamente Porque tiene Tanto capítulos de Quien investiga ¿Vale? Los casos Y capítulos Del asesino en serie Aparte hay una escena Una persecución en moto Que tal cual lo describe Y en el libro Parece que lo estés viendo Mientras lo lees Totalmente O sea es flipante Pero bueno Os leo La sinopsis El cadáver de una chica Muy joven Aparece en una playa de Hamburgo Con una nota manuscrita En la mano que dice He estado bajo tierra Y ya es hora De que vuelva a casa Cuatro días después Pues de ese hallazgo La policía encuentra Un hombre y a una mujer En medio del bosque Con las gargantas cortadas Y sendas notas Que dicen Hansel y Gretel Escritas con la misma letra roja Pequeña y obsesiva Jean Fabel Jefe de la brigada De homicidios De la policía de Hamburgo Deberá nuevamente Volver a interpretar Los designios De una mente oscura Y enferma Poco a poco Hace patente Que esos crímenes Y los que le sucederán Son horripilantes Referencias A los cuentos Folclóricos Y las leyendas populares Recopiladas Hace 200 años Atrás por los hermanos Gleam Fabel y su equipo Persiguen a un asesino En serie Que trata de explorar Los miedos fundamentales Del alma humana Recogidos en Los cuentos de hadas Un criminal Que ataca y desaparece Entre las sombras Igual que el monstruo Que todos teníamos De niños Es decir También juega muchísimo Con la mente humana Y todo lo que reflejan Realmente los Los cuentos Los típicos cuentos ¿No? La moraleja De todo ello Y Como verlo más allá Del típico cuento Siempre Es uno de mis favoritos De asesinatos Por no decir El favoritísimo Así que bueno Os lo recomiendo Obviamente Y volviendo a dar Otro giro Totalmente Ahora Voy con un cómic ¿Vale? Se llama Las crónicas PSN De todas maneras Todos los títulos Y todos Lo pondré abajo En la cajita de información Este es el volumen 1 ¿Vale? Y es como Son tiras cómicas ¿Vale? A ver No sé si ahí lo veréis Pero bueno Son tiras cómicas De un grupo de amigos Frikis De hecho Este chico Que el autor es A ver Que no me acuerdo Del nombre Uy Vale Andrés Palomino Empezó Este cómic Estas tiras cómicas En un web cómic Por internet Y poquito a poco Ha ido sacando Los volúmenes Que de hecho Yo este lo tengo firmado Porque le compré A él Los primeros volúmenes Y tengo hasta el 6 Porque empezó Con Con esto Las tiras cómicas De los amigos Que hay Pues son amigos Frikis ¿Vale? Cada uno con su personalidad Distinta Y A mi me encanta O sea Las risas son aseguradas Y sobre todo Tiene muchas referencias Frikis Que están Genial Luego es verdad Que El autor De estas tiras Tuvo hijos Y Saco Otras tiras cómicas En las que ya metía Los hijos Y demás Y también está muy bien Pero desde luego Los primeros tomos Son geniales Y poco más Ya Quería poner así Estilo variado Y que tampoco se hiciera Muy largo Y bueno Si os ha gustado Esta sección Dadle a me gusta Suscribiros Comentar y esas cosas Recomendarme libros Eso siempre viene bien Libros Comics Novelas gráficas Lo que queráis Me da igual Pero todo me gusta Y recomendadme Y nada Tres solamente Otro día más Y seguiremos con la sección Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau